este encajonado tiene que tener varias características una de ellas es la fuerza aquí tiene que poder con un aproximado de dos toneladas según nos lo dijo nuestro amigo el primo nuestro maestro algunos pueden decir que no tanto pero esta cadena de altura tiene 25 centímetros de largo tiene 4 metros y también continúa en la parte de atrás recordemos que está otro volado está el salón de lavado así que es demasiado pesado sin embargo aquí luisiño va a tratar de poner esto lo hace de una manera muy sencilla tiene una práctica en hacer esto de manera rápida así cimbró las cadenas de la parte de abajo las cadenas de cimentación con estas mismas tablas recordemos que estas tablas las usaron luisiño y elvia cuando hicieron el encajonado de las cadenas de cimentación y estas tablas tienen su historia recordemos que estas tablas las mandó hacer luisiño allá en una carpintería y vemos sorprendentemente que hay muchísima madera aquí estamos disponibles para ver el corte precisamente en el lugar donde las compró es una madería pero también es carpintería donde es la recámara también funge como almacén aquí está toda la herramienta y recordamos que aquí estaban luisiño y elvia haciendo estas cadenas y ahora se están utilizando para la parte de arriba aquí le mete luisiño cinco torsales de alambre y posteriormente sube las tablas arriba precisamente de esta base que es la que nos hizo el primo porque esta base la hizo el primo en realidad luisiño no sabía fabricar este tipo de bases y de soportes para esta cadena que va volando algunos le llaman cadena volada tal vez existan otras maneras para denominar este tipo de cadenas que precisamente va volando sin embargo aquí lo que luisiño ha pensado es hacerle como le dijo el maestro genio dos partes como una t y en las dos cadenas que cruza le va a meter por lo menos un metro de cada lado en corte 45 para que agarre precisamente la transversal sin embargo aquí tiene que cortar tiene que poner dos tablas que midan exactamente lo que mide esta es 136 y esas tablas no las trae cortadas obviamente no sino que si tienen que empezar a hacer los cortes bueno aquí recordemos que se le va a poner un escantillón porque tiene que medir para que se vea bien de 15 centímetros como debe ser lo que mide el blog o el tabique la medida estándar de estas cadenas de estas paredes es de 15 centímetros en pulgadas se puede hacer la conversión sin embargo ahorita se está utilizando esta medida mexicana así que vamos a ver hay que traer dos tablas que le queden y si no están hechas obviamente se van a tener que cortar así que primero a buscar la de este lado luisiño es 138 están casi iguales en realidad de este lado es 136 y del otro lado es 138 así que vamos a ver si esta que está por aquí le queda sin querer esta no se le ha hecho ningún corte pero si yo a puro cálculo cree que le puede quedar vamos a ver aquí le va a poner otros tres torsales de este lado aquí es menos vamos viendo ándale qué suerte tiene luisiño sin querer le quedó y tal vez al puro centavo tal vez no fue sin querer sino que estas tablas ya se habían utilizado en la parte de abajo por lo tanto ya tienen la medida estándar como se utilizan la parte de abajo ahora se utilizan en la parte de arriba así que al cortar estas dos tablas si se fijan va a ser también la medida de la pared que está a nuestra izquierda es decir que ya no se van a tener que estar cortando se saca la medida de ésta y luego automáticamente se cambia a la de la pared y va a quedar exacta porque se supone que está escuadrada esta construcción ahí obviamente se va a tener que cortar aunque sea un pedacito bueno se le tiene que rayar para hacer un corte abajo se tiene que bajar a hacer un pequeño corte y luego se la trae otra vez hacia arriba pero el chiste es medirle bien rayarle perfectamente bien para que no vaya a sobrar ni a faltar vamos a traer otra vez aquí está así la rayamos a ver vamos a cortarla yo con eso que es muy difícil hacer un corte tal vez pero dice el maestro genio que se da coincidencia o será que medimos bien vamos a ver si el diseño le queda perfecto este corte vamos viendo cuidado ahí así que mucho cuidado que no cortarla mal porque entonces sí exactamente ha dicho unas palabras muy muy sabias no cortar la mal porque entonces sí si le falta hay que añadirle y si le sobra hay que regresar a cortarle más pero bueno vamos a confiar en la medida del diseño y recordemos que este disco es para cortar metal hay unos que son como sierra que sirven para cortar madera pero como el diseño no lo tiene está utilizando este que es para cortar metal bueno ahí quedó a ver si le atinamos a la medida vamos a ponerlo allá vamos a llevarlo donde debe de irse bueno ahí está cortada vamos a llevarlo a su lugar a ver si es cierto que quedó cuidado aquí a ver si no nos falló aunque sea por un centímetro porque es falla por un centímetro o por medio o por dos en el peor de los casos aquí está la tabla vamos a subirla vamos a subirla que es muy importante saber que la medida muy exacta no es simplemente que no se pase si le falta poquito está bien pero si se pasa hay que cortarlo otra vez aquí está la tabla cuidado aquí sinceramente si está fuerte el sol pero debemos saber que así es y viene lo peor apenas estamos en invierno todavía no entra la primavera febrero marzo ya mero entra pero todavía no a ver aquí es el pedazo miren que faltó puro cálculo porque no estoy bien aquí tenemos el amarrador vamos a ver exactísimo miren bien exacto bueno recordemos que luisiño como es principiante se le llama suerte de principiante y tristemente para luisiño ya se está tapando esta gran obra de arte que hizo este armado de esta cadena de ocho varillas potentes cuatro son de media pulgada ustedes lo vieron y otras cuatro más de tres octavos dos de estas fungen como un columpio como ustedes le dijeron bueno pero ya se va a tapar y nunca se va a volver a ver vamos a tener que cortar algunos escantillones de 15 ya sea de madera de block o de varilla bueno ahí luisiño tiene algunos pedazos de varilla que precisamente van a servir para esto alguien puede decir que para que los escantillones pero en realidad el primo nos ha enseñado y también luisiño lo sabe que los escantillones son para que quede perfecto a 15 centímetros se le tienen que poner unos abajo y unos arriba y así queda perfectamente bien nivelado queda perfectamente bien verticalizado y plomeado así que de alguna manera aquí se ve bien alguien puede decir pues así se ve bien de una vez échale duro pero luisiño quiere tener una certeza y una seguridad y aparte como ustedes lo están viendo pues tiene que tener la certeza de que luisiño lo está haciendo bien y asegurarse de que en realidad mida 15 centímetros esta cadena tanto de la parte de abajo como de la parte de arriba por eso van a tener que cortar los escantillones dijo luisiño que son 15 bueno a cortarlos luisiño ahora vamos con el de que lado cuidado ahí vamos a poner la cámara aquí vamos a traer otras dos tablas preparámonos para aquella parte bueno eso lo vamos a ver va a hacer un pequeño corte y lo vamos a ver en otro video porque esto ya se va a alargar mucho esto hay que verlo muy bien porque aquí es donde está el peligro aquí es donde puede pasar algo vamos viendo en el próximo video porque aquí si hay mucho peligro hay que asegurar bien estos alambres hay que apretarlos hay que ponerle escantillón ahorita les voy a enseñar cómo más bien en el próximo video les voy a enseñar cómo se escantillonea esto y cómo se aprietan bien los alambres para que todo quede bien seguro porque ya vamos a colar ay dios mío ahora sí me estoy asustando bueno está bien al parecer vamos a tener que hacer una pequeña pausa porque luisiño tiene que ir a cortar estos escantillones y también tiene que poner otras tablas más para la parte de atrás que es el salón de lavado recordemos que esta cadena va a continuar en la parte que sigue en el otro cuarto así que de una vez parejo porque si se echa en partes a lo mejor no agarra igual ustedes mismos lo han dicho que cuando se hace un colado sería mucho mejor de alguna forma haber colado todas las cadenas el mismo día claro que aquí se requieren muchos albañiles tal vez algunos tres coladores y alguien más un maestro que esté revolviendo otro que esté también trayendo la mezcla y sin embargo como aquí se va a hacer simplemente entre dos personas se tiene que hacer en partes aquí estamos viendo la fuerza porque tiene bastantes puntales los suficientes el primo dijo que estaba muy bien así y luisiño está corroborando lo se siente y se ve la fuerza la fuerza se ve físicamente y revisando las partes donde agarra porque recordemos que en las dos orillas en los extremos estas partes que le puso el primo como unas cejillas vienen fungiendo a final de cuentas con puntales ahí está en las orillas observemos bien son también puntales y aquí hay otros tres puntales el del centro es el bueno bueno en realidad todos son los buenos aquí todavía están flojos estos alambres porque luisiño no los ha apretado todavía porque tiene que poner primero los escantillones de 15 centímetros tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba en la parte de abajo le puede poner unos tres y en la parte de arriba si le tiene que poner tal vez unos cuatro o cinco tal vez más de hecho en lugar de cortar 15 de una vez luisiño va a cortar unos 20 o 30 es mejor que sobren y no que falten aquí se ve muy bien esta es una obra de arte pero en realidad la verdadera función es que resista el primo ha dicho que inclusive puede pesar hasta tres toneladas tal vez ustedes digan que está exagerando en el peso pero pues es que en realidad es mucho miren de aquí para acá se le van a poner tres escantillones y de acá se le va a poner otros cinco así que prácticamente van a ser cinco escantillones cinco y cinco arriba de una vez mejor de una vez si van a ser 15 que sean 30 de una vez luisiño para que limitarnos a final de cuentas el tiempo es el que sobra tenemos toda la eternidad bueno a luisiño ya le queda menos porque recordemos que ya no es muy joven sin embargo está haciendo lo que puede y está aprendiendo lo muy bien porque porque se está viendo aquí demostrado con luisiño que a cualquier edad se puede aprender lo que sea así que luisiño inclusive acaba de terminar un curso que es de instalaciones en el hogar aquí está este es su diploma para que lo puedan ver y está continuando ahora con el curso de aire acondicionado es decir aire lavado y también el mini split ese posteriormente se los va a compartir pero ahorita ese es lo de menos lo que importa es hacer bien esto porque cualquier papelito de nada sirve si no sale muy bien esto y si se cae ese papel de nada va a servir en el próximo vídeo primeramente dios vamos a ver esto ya lleno de toneladas de concreto cuidado esperamos que no se le caiga y que el vecino no se desespere porque recordemos que luisiño es principiante a pesar de su edad todavía es principiante y siempre lo será nos vemos en el próximo vídeo muchachos echen de porras a luisiño porque ahora sí está todo su apoyo aquí nos veremos primeramente dios muchachos lo que sigue es lo más peligroso realmente y muy peligroso y y y y y Gracias por ver el video.